¿Qué opina la población sobre el regreso a clases? Poligrama realizó una encuesta en este mes de agosto relativo al tema del regreso a clases realizó cuatro preguntas en la primera de ellas Poligrama refiere ¿Usted considera que México está listo para volver a las clases presenciales? Un 21.6% dijo que sí estaba listo el 65.05% de la gente encuestada dijo que no y el 13.34% dijo que no sabía si estaba listo para volver a clases La segunda pregunta que hizo Poligrama es ¿Considera que la escuela de sus hijos está lo suficientemente preparada para recibir a sus alumnos en esta nueva normalidad? Fíjense que el 63.41% de la gente dijo que no el 20.8% dijo que sí estaba y el 15.78% dijo que no sabía La tercera pregunta que hizo Poligrama y que ahora comparte con nosotros en Panal es Si las autoridades decidieran reanudar clases presenciales ¿Usted enviaría a sus hijos a su escuela? ¿O esperaría más tiempo? Fíjense que el 68.03% de los encuestados por Poligrama dice que no los enviaría El 22.32% en cambio dice que sí los enviaría y no saben si enviarlos o no el 9.64% Y a quienes contestaron que no los enviarían se les preguntó ¿Cuánto tiempo considera que hay que esperar para regresar a las clases presenciales? El 35% dijo que hasta que la pandemia terminara El 23.77% dijo que hasta que empiece el siguiente ciclo escolar 23.16% dijo que hasta 6 meses 3 meses dijo el 10.66% y que no sabe el 7.38% Esta encuesta realizada por Poligrama fue realizada el 6 de agosto de este año 2021 a mil personas hombres y mujeres todos mayores de edad El tipo de muestreo con el que se realizó la encuesta fue mediante selección aleatoria de hogares con un nivel de confianza del 95% por lo que se estima tener un margen de error de más o menos 3.1% Los responsables de este estudio fueron Felipe Flores García y Héctor Azuno Muchas gracias Esta fue la encuesta sobre regreso a clases de Poligrama que hoy comparten con Panal Mi nombre es Leonel Funes Gracias